Hola mis ranitas plataneras, aquí estoy en casa de Admin chicos Han invitado a todos los creadores chicos, vean aquí están todos los creadores de PKXD De Brasil, de todo el mundo, vean, Admin, aquí está la casa de Admin Vamos a conocerla, vamos a conocerla, que increíble mis ranitas Vamos a ver, vamos a ver, Dios mío, vean esta belleza ¿Qué es esto? Admin está ahí arriba, vamos a buscarlo, vamos a intentar saltar por acá Vamos a intentar saltar por acá, acuyá, ok chicos, cuidadillo, vamos a ver si lo logramos Ay, ay, vamos a ver chicos, vamos a ver si lo logramos Ay, me caí, miren esto, son como unos barrotes Vamos a seguir intentando, vamos a seguir intentando chicos, vamos a seguir Dios mío santo, Dios mío santo, los amo mis ranitas Vean esto, esta es la casa oficial, ay, no puede ser, me caí Vamos a seguir intentándolo chicos, no vamos a subir por el modo fácil chicos El modo fácil es el ascensor, pero no vamos a subir por ahí chicos Vamos a subir por este mundo, vamos a subir por este lado del parkour Vamos a ver, subimos por acá, perfecto, perfecto chicos Vamos a ver, vamos ranita, vamos, vamos todos en casa Aquí es muy fácil chicos, miren esto, que fácil es subir por aquí Pero no, no voy a subir por ahí, me rehuso chicos, me rehuso Vamos a subir por el lado difícil Ok, ok, un último intento, vamos, vamos todos en casa Vamos Simba, no te rindas Por ahí arriba está Admin chicos, ya quiero ver Admin chicos, se los juro Quiero ver Admin, vamos a ver, ok, vamos a saltar, saltamos por acá Ok, perfecto, ok, lo estamos haciendo bien Miren quien está aquí, aquí está Dani, no sé que creadora será Yo creo que es de Brasil chicos, aquí estoy, aquí estoy chicos Aquí estoy mis ranillas ¿Dónde estás Admin? Ya estoy llegando Admin, ya estoy llegando Dios mío, Dios mío, vamos Simba Vamos Simba, no te rindas Aquí estamos chicos ¿Dónde está? Aquí está Emmanuel Ay, 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 no, no te vayas a caer Simba No te vayas a caer, ok ¿Dónde está Admin? ¡Ahí está Admin! ¡En la pachanga! Vamos a la pachanga, vamos a la pachanga Ok, cuidadillo, cuidadillo aquí con estos, con estos obstáculos Ok, saltamos con cuidado chicos Si me caigo aquí, no puede ser No puede ser que me vaya a caer aquí, no, no, no Ok, 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 saltamos, saltamos Perfecto, ok, ¿qué es esto? Ah, ok, tenemos que, ok, nos ponemos acá Ahí está todo el mundo, todo el mundo en la pachanga chicos Todo el mundo en la pachanga Cuidadillo, cuidadillo Ok chicos, vean esto Aquí estoy en la pachanga oficial de Admin Dios mío, aquí está Admin Saludos Admin Hola Admin ¿Qué está viendo el teléfono ahí? ¿WhatsApp? ¿O Facebook? El Join, está viendo el Join Admin Hola Admin, ¿cómo está papachanguito? Tu casa está súper increíble Me encanta, me voy a tomar una foto con Admin acá Voy a tomarme una foto con Admin Una foto oficial, pero voltea ranita Vamos a ponernos aquí, vamos a ponernos aquí Nos ponemos acá Y nos tomamos la foto con Admin En la nueva actualización Está viendo el Join, chicos Aquí está viendo el Join Y vayan a seguirme chicos Que esto está papachongo chicos Está papachoquísimo Y sí, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver si nos ponemos aquí A ver, permisito, dijo Monchito A ver, permisillo ¿Qué es esto? Ah, está tomando una foto chicos Está tomando una foto, pero Miren cómo hizo su casa Su casa está papachonga chicos Su casa está súper papachonga Vamos a tomarle otra foto Para subirle en Join Chicos, recuerden que ustedes me tienen que seguir en Join Si quieren Porque ahí subo fotos papachonguísimas Bueno, no voy a subirla Obviamente Etiquetando para que se vea chicos Para que se vea Ok, aquí está Admin con su música Ok, perfecto Pero yo quiero que se vea Admin Quiero que se vea Admin A ver Admin, voltea, sonríe, di whisky Diga whisky Admin Diga whisky Ay no Admin, no me para Admin Ahí está Admin chicos Ay, yo quiero grabar Admin tocando Yo quiero grabar Admin tocando chicos Quiero grabar Admin tocando Vean esta escena de Admin Ay, pero ¿por qué mete tu cabeza ahí? No puede ser Chicos, vean esto Vean, 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 vean Ok, 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 ok Vean esta pachanga Dios mío santo chicos Dios mío santo Dios mío santo Aquí está Vean esto Vean esta pachanga Como está haciéndose Ok Volteamos acá Y tenemos Admin Admin todo papachongo Vean, todo papachongo Admin Perfecto Muy bien, vean Que papachonguismo el de Admin Dios mío santo Como mueve la cabeza Dios mío Vamos a saludarlo Vamos a saludarlo A ver Hola Admin Hola Admin Soy yo Simba ¿Te acuerdas de mí? Es que no es el noble español Es como se diría en Falacalera Soy yo Al Simba Simba Como aquí mamá Todo me lo hace por acá A la actualización Bellísima Bellísima Mi portugués es muy malo Pero vean esto Esto está papachongo chicos De verdad que está Mega papachongo ¿Y a dónde se fue? A ver Vamos a seguir Admin Vamos a seguirlo Ok Aquí está Vamos a saltar Vamos a saltar Ok, ok Ok Lo estamos persiguiendo chicos Seguimos persiguiéndolo Ok, ok ¡Ay! ¡No! 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 No, tenemos que irnos por el fácil chicos Esto no puede volverme a pasar Pero no Ustedes vieron como me caí así No, no, no Por el obstáculo chicos Por el obstáculo No me jodan Admin está saltando por allá Ok, vamos a ver si lo podemos alcanzar Ok, ok, ok Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Mírenlo por allá Está dando como vueltas ¡No puede ser! ¡Me caí otra vez! ¡No puede ser! Ok, hay que alcanzar Admin Vamos a alcanzarlo Vamos a alcanzarlo chicos Vamos Vamos a alcanzarlo Vamos a alcanzar Admin Ok, 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 ok Ok, perfecto Perfecto Buenísimo Perfectísimo Excelente Excelentísimo Ok Saltamos acá No podemos caernos chicos Tenemos que tener sumamente cuidado Porque si nos caemos Ya perdimos chicos Valimos Ok, ok Ok, cuidadillo aquí con estas Mírenlo por allá ¿Dónde está Admin? Ah, está por allá bailando Está por allá bailando Vamos a ver, vamos a ver Cuidadillo, cuidadillo Cuidadillo Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Buenísimo Buenísimo Ok, ok Vamos a saludarlo Vamos a saludarlo Hola Admin Hola Ok, chicos Aquí está Admin El papachongo Está Admin El papachongo Ok, vamos a bailar con él Vamos a bailar con él Ok, aquí está Admin El papachonguito Ok Disculpa por meterme En tu foto Bob Ya no me meto No me meto aquí No me meto Ok, 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 ok Ok, ok, ok Vamos a saludar Admin Vamos a saludarlo Salúdalo Admin Dios mío santo Vamos a tomarle unas escenas para el videoclip Vean esto Vean esto Está tocando Está tocando, chicos Está tocando la guitarra Y sube tu mano Y muévete Que comience el ambiente La diversión Pasará a otro nivel Yo quiero bailar Y comer pastel Ay, hasta se me olvidó la letra, chicos Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Vamos a decirle Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Dios mío Dios mío Sal Estoy realmente feliz Vamos a decirle Dios mío Está tocando allá Muy bien Muy bien Está saltando Tocando guitarra Vamos a ver si lo agarramos Ok, chicos Está ahí Está tocando Vean, está tocando ahí Sube tu mano Y muévete Que comience la fiesta Pecaquiste ¡Wow! No puede ser No puede ser Y bueno, miranitas plataneras Vamos a ir al final de este mundo Vamos a ver hasta el final de este mundo Vamos a ver qué dice Está sumamente feliz, chicos Feliz cumpleaños Dice Feliz cumpleaños ¡Ay, gracias! Feliz aniversario Vamos a decir Feliz aniversario Feliz aniversario Vamos a ver Feliz aniversario de PkXD Cantemos Feliz cumpleaños ¡Woohoo! Feliz cumpleaños Admin Feliz cumpleaños PkXD Ok, chicos Vamos a ver Aquí estamos con Admin Aquí estamos bailando la pachanga Le damos un camba Le damos un camba Ok, chicos Vamos aquí Estamos aquí con Admin Perfecto Perfecto Aquí está Admin Vamos a tomarnos una foto Admin Posa, por favor Posa conmigo Mi ranita Ok, chicos Aquí está Admin Vamos ¿Qué pasó, Admin? Dice Te desafío Sígueme A ver Vamos a seguirlo Ok, perfecto Vamos a ver A quién nos desafía Ok Estamos acá Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Nos está desafiando, chicos Nos está desafiando Vamos a ver A quién nos desafía Este señor Admin Ok, ok, ok ¿Será esto? Creo que al parkour, chicos Esto es difícil Está diciendo Vamos a ver Ok Y nos está desafiando A acá Nos está desafiando A saltar por acá Y ahí voy con la delantera, chicos Ahí está Admin Vamos ganando, ranitas Vamos, ranitas A dejar el nombre en alto Vamos, mis ranitas Vamos, mis ranitas Vamos, vamos Ok, 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 ok Ok, perfecto Perfecto Vamos bien, ranitas Pero los dejamos botados, chicos No puede ser Estamos hasta bailando La mazucamba, chicos Vamos a esperarlos aquí Vamos a... Dios mío, no puede ser Mírenlos allá A ver, chicos ¿Qué está haciendo Admin aquí? ¿Para dónde se fue Admin, chicos? No lo sé Creo que se cayó Admin, ¿dónde estás? Se perdió, chicos Yo creo Yo creo que se desapareció, chicos Ok, chicos Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Los amo más que a nadie Los amo muchísimo Ranitas De verdad que los amo Aquí está la fiesta La pachanga Vamos a seguir disfrutando De la nueva actualización Del aniversario de PKXD Porque está papachonguísima, chicos Sube tu mano y muévete Que comience la fiesta En PKXD La diversión pasó a otro nivel Yo quiero jugar y comer pastel Sube tu mano y muévete Que comience la fiesta En PKXD La diversión pasó a otro nivel Yo quiero jugar y comer pastel ¡Gracias!